¿No te conoció? No, no sé yo Miren nomás mi gente, buenas tardes Saludos y más saludos Miren por qué acá y andamos Acá en el rancho, así están las calles Aquí en el rancho Ahora andamos por otro municipio Por otras calles Por acá, miren esta casa Chula Creo que es la de Carlos, el de Mitiangala Es la de Carlos ¿Sí? Sí, el macho Carlos, acá está toda la familia López ¿Aquí quién es? Uteo Otilia Buenas tardes Y para acá está otra casa Es mi tío Otilia, espérate Sí ¿Uteo Otilia? Hay mucha gente Allá sentada también, espera, mira Este güey me va a dar la madre A ver, vamos a por las motos Tía ¿Ya no se acuerda de mi edad? A ver, mi vieja va a visitar a su tía ¿Ya no se acuerda de mi edad, tía? A ver, mi señora va a visitar a una tía Sí, tía Otilia Bueno, miren nomás, qué chulada mi gente Viene uno a visitar a uno a su rancho A visitar a sus familiares Sus amigos Compadres, primos, sobrinos Tíos y tías Qué bonitos reencuentros Miren nomás Qué chulada mi gente Esto es lo que vale la pena Venir al rancho Acá para conocer sus Parientes que Tipo la de años que no se miraban Ahí está mi gente Ahorita le seguimos para adelante Vamos a visitar más Más parientes aquí, mi señora Más familiares Bueno mi gente Pues ya mi señora ya saludó A una tía de tantos años Que no la ha mirado Ay, tal vez ya no me acordaba de ti Dígense, no madre ¿Y qué serán estas personas que están aquí? No, pues el mago ¿El mago? Ahí está Cosa ¿Quién? Chuy Adiós Buenas tardes Ahí está Chuy Ahí está Ok, ok ¿Me están rezando a alguien, no? No sé Sí Pues miren mi gente Acá vamos a Acá con tu tío José, ¿no? Sí Sí, porque por aquí No podemos bajar así No sé Yo no conozco por aquí No, pues está muy feo Sí, ahí está Hola Adiós ¿Dónde andan? Miren, de estas casas Esta es la de José, ¿no? No, esta es la de mi tía Antonia Que me vendían un 500 pesos Ah, tu tía Antonia Que era un hijo de mi tía, Otilia Con la que estaba hablando ahorita Miren, acá las casitas Mira que está baja para abajo ¿Será? Pero aquí hay la de tu tía José, ¿no? Sí ¿También baja que ella? Sí, no está Mi tía Rita Ah, pero por aquí está mejor Ok No llegamos a la de la casa de tu tía José Acá tu tía Rita, ¿no? Aquí es mi tía Rita Mira, qué típicas callecitas aquí del rancho Miren, no más Mi gente, el que conozca aquí San Ignacio Portes Gil Acuérdense, miren Saben dónde vamos a andar, miren Miren Venimos por esta callecita Es más, no sé ni cómo se llama Pero vamos A las A los raspados y a los duritos Aquí con el güey Con tu Es tu prima, ¿no? Con Letty mi prima Con Letty mi prima Con Letty mi prima Vamos a echarnos un Delicioso Delicioso De este Raspado Por eso viene por aquí Ok, ok, ok No, y tiene de tantos sabores Órale, voy a decir que me dé coco Con Guayaba Y Ay, yo no quiero comer No, tú no puedes ¡Eh! ¿Cómo estamos? ¿Quién es? Junior Junior No, no sé quién será Ah, es este Ya tapé el pase, mija Dale, dale Ya tapé el pase Te dormiste Es que aquí estás Es este ¿Cómo se llama? Saúl Ah, chingado Saúl va ahí Ahí va, Saúl Ahí va el vas, miren Este es el vas Miren Ahí va el vas ¿Quieren un rato? Ahí va el vas Ay, muévete Para tu madre Espérate Que pasen todos Ah, que chingado Me voy a esperar Ahí viene otro Ya viene otro Ahí viene otro Ahí te parques Ahí está viendo atrás En la siguiente Mira Ahí te parques así Pero hasta donde llegues Ahí más para allá Bueno, aquí Hasta la mano derecha Van a estar las nieves Te parques aquí Ya sé A un lado Oh, ahí está un parqueado No, tienes que irte para allá Métete para allá Métete para allá Métete, Toño Chingado Tengo una moto Ahí llegamos a los raspados Métete 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 Caballeros Métete Aquí nos emitió Los gallegos Los gallegos Métete Está bonito Ah, miren Ah, estas pringles Tienen, miren Ah, y estos Sistema de riego Miren Es como las de allá Miren, ahí estás Miren, ahí estás Miren, mi gente Bueno, mi gente Vamos a volvemos Porque vamos a las nieves Miren, mi gente Acá llegamos ya A las nieves de enero A ver si no nos callemos Eh ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Mujer ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? En los carros A todo lo que dan Vamos A ver, ¿por dónde vamos a bajar? Por aquí, mira Yo por aquí bajo Buenas tardes Buenas tardes ¿Hay duros o no hay duros? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Venana Ay, qué bonito peinado, mija Qué bonito peinado, mira ¿Quién te peinó? Ah, mira Qué bien No ¿Cómo no? ¿Por qué no? Ay, a mí me ha pasado de los mismos ¿Sí? Ahorita te la enseño, mija ¿Cómo está? ¿Qué bien? ¿Tiene su teléfono? Sí, traigo el teléfono, mire No se va a grabar, dice Ay, Dios de mí Me la voy a llevar de recuerdo Ay, qué bonito Se ve bien guapo, hombre ¿Me quieres grabar, Edad? No, todavía no voy a grabar ¿Qué desvierte? Espérame, espérame Mira Vamos a Mira, espérame Vamos a enseñarle a una damita ¿Ok? Vamos y volvemos ¿Le pego un infarto? Sí, sí nos dimos cuenta Tenemos que trabajar, mira Nos dimos cuenta, oigan Ah, por eso ¿No le platicó ayer, verdad? Sí, nos estaba platicando ¿No le platicó ayer, verdad? Sí, sí, doña Leti nos platicó Sí Mira, mira, las hormigas jodidas ¿Quiénes, quiénes, quiénes? ¿Tu tía Leti? Sí Tu tía Leti está haciendo un raspadito, mira Nos va a hacer un raspadito De tres sabores Ahorita te lo voy a enseñar, eh Mira, doña Leti haciendo los raspados Los ricos y suculentos raspados, eh Decir, ahí está mi te Leti Ay, aquí va a decir Mira, qué bonitos pollitos Mira, la gallina culera con muchos pollitos Está bien Oye, tienes muchos jitomates No, pues está vintiendo como quemas ¿O también? Vamos a ver, vamos a ver O sí Ah, que bien, mire Bueno, vamos a sentarnos aquí para ver De guayaba, de coco Y de piña Ahora sí, siéntate aquí para que veas Mira Mira, tu tía le tira, nos está haciendo un raspado Ok, ¿la quieres tú saludar? Ok, ahorita vamos a saludarla Ahí está mi señora Ahorita vamos a Aquí nos encontramos con una bellísima damita ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? De nada, Álvaro, Álvaro De nada, Álvaro De nada, Álvaro, Álvaro Álvaro, Álvaro, Álvaro O sea, que nos encontramos Que está lindísima damita Miren qué bonito su pelo Mira, voltearte poquito para que te veas tu pelo Miren qué bonito pelo Miren nomás, qué preciosa ¿Me lo regalas tu pelo? Sí ¿Sí? Sí Ok, miren, te propongo algo Tú te vas conmigo al norte ¿Tú te vas conmigo al norte? 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 Sí, te compro muchos juguetitos ¿Tú te vas conmigo al norte? ¿Tú te vas conmigo al norte? Coco, piña y guayaba ¿Gustan unos? Se los invito Bueno mi gente Con este video nos vamos a despedir Esperemos y todos estén bien Dios los bendiga Con estas lindísimas mujercitas Muchachas Y nada más, qué bonita carita Linda y genical Y ve nomás ¿Y tú cómo te llamas hija? Paola Paola ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve ¿Y de dónde eres? De San Ignacio De San Ignacio ¿Vas a la escuela hija? Sí ¿A qué grado vas? Quinto ¿Y tu hermana? ¿Es tu hermana? Sí ¿Cómo se llama? Dile Fernanda Fernanda Oh Fer Ay qué chula Mira nomás Mira nomás Bueno con estas caritas angelicales Les pedimos Saludos para todos De todo el mundo Bendiciones Bendiciones Bendiciones